aquí a la gente de morena cuánto huevón junto qué tal mis queridos amigos y en esta ocasión les comparto este vídeo que se está haciendo viral en redes sociales que se tomó el día de hoy en donde se observa a estos ejércitos electorales de morena estos famosos siervos de la nación que por supuesto son pagados con nuestro dinero con nuestros impuestos para comprar el voto y para engañar al pueblo mexicano antes de continuar ayúdame con un me gusta a este vídeo para que esta información llegue a más mexicanos que creen este vídeo fue grabado por un mexicano valiente y patriota quien está cansado y harto de este gobierno así como le estamos millones de mexicanos este vídeo es del estado de méxico el día de hoy un ejército de morena recibiendo a personas que ni siquiera son del estado de méxico que son de chiapas de oaxaca de veracruz entre otros estados del sur llegando al estado de méxico para la compra de votos y para que voten con un domicilio falso en el estado de méxico a favor de delfina rata gómez esta que también es una gran lacra que esta mafia vamos a ver este vídeo bueno amigos aquí a la gente de morena cuanto huevón junto si no salimos a votar amigos tenga lo por seguro tenga lo por seguro que van a ganar porque estos cabrones los traen a huevo de no más cuánto pinche huevón de no más tenemos que salir a votar amigos porque si no nos va a cargar el payaso de la calidad de gente no más hay que salir este 4 a votar por lo que sea pero menos por esta bola de cabrones y siguen llegando amigos fíjense aquí los están convocando el puro cabrón pagado a votar amigos la compra de votos por el ejército de morena de los supuestos siervos de la nación por eso ni un solo voto a morena ni un solo voto a delfina gómez a esta rata y lacra de la mafia y usted qué opina déjanos tu comentario aquí abajo ya sabes dale me gusta compártelo y suscríbete viva la libertad viva méxico hasta la próxima y 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